Es que hoy, y no lo decimos nosotros, lo dicen los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Durango es uno de los estados más seguros del país, está entre los tres primeros. Ha funcionado de manera muy eficiente la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad, en la que todos los días, todos los días de lunes a viernes, nos reunimos las instancias federales y estatales que tienen que ver con la seguridad, con la salvaguarda del patrimonio y de la integridad física de los ciudadanos. Nos reunimos todos los días con la finalidad de analizar los elementos de riesgo, a atacar y contraatacar cuando las circunstancias sí lo digan, temas que eventualmente pudieran generarse. Y hoy por hoy, pues, los indicadores nos tienen entre los mejores del país. Yo lo tengo que decir así, la seguridad que hoy tenemos hay que valorarla. Solo basta acordarnos lo que pasaba hace 11 o 12 años. Y lo que tenemos hoy es también responsabilidad de los ciudadanos, y aquí tengo que decirlo. Nuestros ciudadanos también han tenido mucho que ver en que hoy tengamos seguridad. Sean de aquí, debo decirlo, también debo decirlo, el señor gobernador siempre lo hace, y yo no seré omiso, un gran reconocimiento, un gran reconocimiento a la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, a la participación de la Guardia Nacional, que han estado siempre codo con codo con nosotros para poder lograr tener un Estado seguro, que repito, hay que valorarlo. Se han entregado en este periodo 145 patrullas nuevas, uniformes y patrullas para cada uno de los municipios, y eso nos trae entonces ahora como uno de los Estados más seguros. Que eso nos da pie también a una ventaja competitiva contra otras regiones y estados del país con la finalidad de atracción de inversiones.